... Estamos presentes en este momento ante el desbaratamiento de dos organizaciones criminales, una de ellas estaba operando en el norte de Capital Federal, más precisamente en el barrio de Saavedra, donde operaba un taller no habilitado, bajo su fachada se procedía al desguase de autoparte y su posterior venta en el mercado legal y como así también se tenían vehículos de alta gama con pedido de secuestro, los cuales le agregaban los papeles para su posterior venta en el mercado y regrababan sus partes como ser motor y chasis. Al mismo tiempo, la misma dependencia, la División de Investigación del Robo Automotor, debarató a otra organización criminal, en la zona sur, más precisamente en Quilmes, Bernal, donde operaba otra organización criminal que se dedicaba al robo de neumáticos en la vía pública. En ambos casos hubo ocho detenidos, todos mayores, y se contó con la participación del Ministerio de Seguridad, la dirección de Desarmadero. Este trabajo ha sido realizado en el marco de un plan de acción llegado a cabo del Comando Institucional y del Ministerio de Seguridad para combatir el crimen organizado, y en esa idea, respecto del automotor, que si bien es una cuestión material, siempre detrás del robo de un vehículo, hay un riesgo de vida para el ciudadano que es víctima de ese robo. Entonces, en esa idea se han determinado una serie de controles en talleres y en zonas donde se da justamente esta modalidad delictiva. Hay un elemento que es el más importante, que es el recurso humano, que es la experiencia de nuestra gente. La experiencia y el buen olfato del policía es lo que arroja estos resultados. La experiencia y el buen olfato del policía es lo que se da justamente esta modalidad del policía. La experiencia y el buen olfato del policía es lo que se da justamente esta modalidad del policía. La experiencia y el buen olfato del policía.